¡Pasos fácil! 1, 2, 3, 4, ¡Eso! ¡Bien! ¡Bailaron! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Los niños, los niños, muy bien. ¡Alma de niño, muy bien! ¡Los niños, los niños! ¡Que vengan los niños! ¡Los niños, los niños, vayan a bailar, vayan a bailar! ¡Chiquillos, vayan a bailar! ¡Vamos, vamos, vamos a bailar! ¡Los niños, bailan, los niños! ¡Rápido, llévenlos para adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Patricio, hola, hola! ¡Cómo está la fiesta, Patricio! ¡Bonita, siento! ¡Linda la fiesta! ¡Cómo está la fiesta! ¡Buena! ¡Puesen, así! ¡Juntos los niños, todos los niños bailando! ¡Todos los niños adentro! ¡Vaya, vaya! ¡Páselo, páselo, páselo, pásela! ¡Vaya adentro, vaya adentro! ¡Vaya a bailar, vaya a bailar! ¡Llévela, llévela, llévela! ¡Vaya! ¡Todos los niños bailando, moviendo las pompas! ¡No, no! ¡En esta nación, atención! ¿Viste? ¡Seirón! ¡Y el conejo mueve en las pompas! ¡Patricio! ¡Abermedo! ¡Eso! ¡Ayuda, Matricio! ¡Hola! ¡Qué bien, chiquillos! ¿Estás ahí? ¡Bien, yo tengo montado! ¡Bien, pues! ¡Siempre en alto aquí! ¡Siempre en alto! ¡Hola, chiquillos! ¡Hola, hola! ¿Ya, mi amor, un globito? ¿Quieren un globito? ¡Ay, qué lindo! ¿Y usted también, pues? ¿A dónde lo tiene? ¡En su auto! ¡Pero tengo uno acá, pues, hija! ¡Pero pide ocho nomás! ¡Pide ocho! ¡Ya! ¡Ahí, eso! ¡Para que tenga su globo! ¡Y el niño también! ¡Ya! ¡Ahí tiene su globo! ¡Bien! 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 ¡Atención! ¡Todas las mamitas ahora! ¡A mover la panza! ¡Ya! ¡Oigan! Este es el chío Patos porque el chío Patos está vinciendo la violina. El chío Patos le va a regalar! Aonde está! ¡Mira! ¡Qué cabrón el chío Patos! ¡Eh! Para abajo! ¡ Marchale! ¡Hoy de arriba! ¡A trale! ¡Para café! ¡Para casa! Atención Primero en la cuchera A ver Atención Los monitos Los monitos Dejale Los monitos Bravo Bailando Los pompis Bravo 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 Vamos a invitar a nuestra tía Mónica que hoy día nos acompaña Nos va a dar un saludo Bien Vamos a bailar Vamos a bailar todos ¿Cómo bailar? Hoy día vivimos con Pablo Con Octavio ¿Quién quiere cafecito? ¿Dulces? ¿Dulces? Ay que rico el café ¿Dulces? ¿Dulces? Ese café está súper rico No lo tengo No Díjatelo Los paro Sí Oye bueno Y también a las mamás A todas las mamás Y los papás aquí presentes Recordarles que son nuestros niños Y que valen la pena Todos los sacrificios Todos los esfuerzos Todos los esfuerzos Todos los que hagamos Porque ellos tengan una vida linda Que puedan crecer Y tener todas estas oportunidades Que todos los padres soñamos con darles Vale la pena hacer los esfuerzos Y que sepan que aquí estamos Con ustedes Y que lo que queremos Es que ojalá Todos nuestros niños sean más felices Porque eso es lo que nos está aquí En una sociedad más feliz Así que que tengan un lindo, lindo día Mil felicidades ¡Bravo! 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 Hemos preparado este evento Con mucho cariño para ustedes Para las mamitas Y principalmente para todos los niños Regalándoles chocolates ¿Cierto? Globitos Vamos a regalar unas pelotitas En unos segundos más La idea es disfrutar Bailar y cantar esta tarde Porque vivía pura felicidad Para entregarle a nuestros niños ¿Sí o no? ¡Sí! Así que todas las mamitas Le damos un aplauso ¡Bravo! 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 Nos vamos a estar viendo constantemente Así que les mando un saludo cariñoso a todos ustedes Y las dejo con mi amigo Octavio Bueno, reiterando las palabras de la diputada Mónica Salaque Y Patricio Laguna Bueno, agradecido por esta convocatoria Desde los niños La gente acá Las mamás, los papás Y feliz por estar acá en verdad Y todo el apoyo de ustedes en verdad Feliz día al niño a todos en verdad ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¿Cómo están los chocolates? ¿Cómo están los chocolates? ¡Qué rico! Y a tener un ejercicio Todos los pierden con niños Y las mamitas Oye los papitos ¿Dónde están los papitos? Nos hemos preguntado los papitos del ministro tía Mónica ¿Dónde están los papás? ¡Levanten la mano! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Los papás! ¡Levanten la mano! ¡Uno! ¡Dos! ¡Baja la mano pato! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos papás! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya! En este concurso Todos reciben regalos Siempre y cuando vamos a hacer Lo que las payasitas Los monitos digan ¡Ya! ¡Vamos a hacer un trencito! Todos juntos detrás de aquí En la tía Daniela ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡El trencito! ¡Ahí con los monitos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Niños! ¡Todos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Niños! ¡Tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡En el trencito todo juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quieren mi hijo tampoco! ¡Vamos! ¡Todos los niños quieren el trencito todo juntos! ¡Para allá! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Yujuu! ¡Vamos! 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 ¡No se puso la cola, pero ahí baila! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ella ya! Está la representante, el papá no se quiso poner, mira, sácalo. ¡Sácalo, papá! ¡Séguimos bailando! ¡Arriba! ¡A ver, algún niño que le falta alguna pelotita que se toca ahí a la pelotita! ¡La pelota! ¡La pelota en la colita! ¡Bien! ¡Salieron las pelotas! ¡Vamos! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vamos! ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡Vamos! ¡La colita, la colita! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Muévete, muévete! ¡Eso! ¡La mamá! ¡La mamá! ¡Esta mamá! ¡Esta mamá es espectacular! ¡Ahora queremos ver a las mamíferas y bailando! ¡Ya! ¡Las mamá, las mamá! ¡Chiquilla, las mamá! ¿Ustedes, ustedes? ¡Las mamá, las mamá! ¡Vamos! ¡Las mamá, las mamá! ¡Gracias! ¡Maria! ¡Pingar mono, calla! ¡Pingar mono! ¡Cállate, palestino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se viola por mi mono! Ahí tenia una señora con alma ahí, ¿no? ¡Aaaah! ¡Pingar! ¡Maria! ¡No me disuelve el mono! ¡Yuuhuuuu! ¡Cállate, palestino! Bueno, este saludo especial de la tía Mónica Saraquiel, del Tío Octavio y del Tío Paco, hoy día dice Andrés lo mejor para todos los niños presentes. ¡Un aplauso para todos los niños! Muchas gracias, vamos a ir a salirnos con un poquito y tenemos que seguir saludando a otros niños que nos están esperando. ¡Bien! Una pregunta para Patricio, ¿cómo se sentía en este lugar? Espectacular, muy bien recibidos, los niños espectaculares, todas las mamitas, con mucha energía, así que un besito muy grande para ti. ¡La gente te quiere! ¡Un abrazo! Muchas gracias por abrirnos las puertas. Bueno, nosotros estamos para servir a la gente, así que si la gente, ustedes vienen a ayudar a la gente, bienvenidos son, todos los que vengan a ayudar a las personas. ¡Octavio! 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 al tío Al tío Acalquino por favor de traer de los bonitos al lado porque vamos a llevar a una foto